Música Bueno, la siguiente cancióncita que vamos a interpretar se titula Ustedes es mi país Bueno, pero esta sí es para que la bailen Yo quiero ver a alguien bailar aquí al frente ¿Quién se atreve? ¿Aquí es aquí? Vea, vea, ella ya O cualquiera, ¿quién se atreve? Todos, todos A ver, a ver A ver, yo los veré Aquí los he visto todo el día bailando, eso sí, no se cansa Ahorita los voy a sacar a bailar, eso sí Bueno, y aprovechando Mi papito y mi mamita nunca trago bien jartado ¿Y eso? Se jartaron tres botellas y miren el resultado Uy Y los hombres, todos los ratones, las mujeres son el queso Uy El matrimonio es la trampa para cargarlos del pescuezo Bueno Podemos decir que un país es un departamento Una ciudad, una montaña Un río, qué sé yo Hoy queremos hacerle un homenaje a todos ustedes Porque ustedes son mi país ¡Gracias! 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 Oiga, mi hermano, hay que cosa más bonita Es hacer un toncito y que llegue a conquistar Los corazones de todos mis paisanos de todos mis paisanos ¡Gracias! 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 Oiga, mi hermano y cuando lo veo contento Alcun de mis paisanos de ti ¡Gracias! no parar, porque si hay algo que me llega hasta el alma, es el cielo gozando antes de mi cantar, porque a mi hermano igual yo lo veo contento antes de mis canciones, y tierra no parar, porque si hay algo que me llega hasta el alma, es el cielo gozando antes de mi cantar, porque a mi hermano permítame le cuento que usted me da la vida, que yo me da la vida y la pena de insistir, porque de la sedia voy afortunadamente, eso es lo que seguro que usted es mi país, oye hermano permítame le cuento que usted me da la vida y la pena de insistir, porque de la sedia voy afortunadamente, eso es lo que seguro que usted es mi país ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!